El Pato Donald 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 ¿Sabéis? Otras fuentes hablan de que llegó a ser un grado 33 en la masonería. Pues bien, sea como fuere, evidentemente él no negó que estaba en una orden de este tipo, que esto lo marcó y tanto que lo marcó, ya lo veremos. De hecho, en todos sus dibujos lo vemos perfectamente, en todas las historias que se cuentan en Disney, como la magia por encima de todo. Aunque os va a sorprender el final del vídeo, como a mí me sorprendió, porque es la única vez en que oigo la palabra Dios en una de sus películas. Mirad la Orden de Molé en que consistía. La Orden de Molé fue fundada en la ciudad de Kansas, estado de Missouri, de los Estados Unidos de Norteamérica en 1919. Esta es la mayor organización de jóvenes varones líderes en el mundo, la cual busca que los mismos se relacionen con otros jóvenes, puedan mejorar su oratoria y ser líderes de su región. Esta organización juvenil es patrocinada por la masonería, aunque no se necesita tener relación con algún masón para unirse, pero sí debe ser un joven varón, mayor a 12 y menor a 21 años, que crea en un solo Dios vivo y verdadero y demuestre interés en los ideales de la orden. Ya sabéis que dentro de la masonería hay dos sectores bastante diferenciados, teóricamente, unos que necesariamente tienes que creer en alguien y otros en que puedes llegar a ser ateo, teóricamente. Pues bien, estos son del grupo, teóricamente, de que creen en un Dios vivo. De Molé está abierto a los jóvenes varones entre las edades de 12 a 21 años. A esta orden, a lo largo de su historia, han pasado más de un millón de jóvenes, entre ellos congresistas, presidentes de los Estados Unidos y personas reconocidas de nuestro medio. Varios de ellos reconocen la gran labor que realiza la orden de Molé por la sociedad y cómo les ayudó a triunfar en su vida. Entre ellos está reconocido Walt Disney. A diferencia de cualquier otra fraternidad y o escuela de liderazgo, es que sus miembros se consideran como hermanos y son llamados como tal. Los masones son reconocidos como los tíos de cualquier de Molé. Aquí tenéis su escudo de la orden de Molé. Ya veis que precisamente está plagado de 10 estrellas, de 5 puntas, en medio, una media luna, en su escudo. Y bien, ya veis también la cruz de 5, etcétera, etcétera. Fundada por un francmasón, de Molé está estrechamente al modelo de la francmosonería. Y como en la francmasonería, los miembros son iniciados en de Molé a través de un ritual y un alegórico programa. Sin embargo, no está directamente conectado a la masonería. De Molé se considera parte de la familia masonica, junto con otros grupos de jóvenes, como las niñas arcoíris, las hijas de Job, o las esposas y cuñadas de los masones, las estrellas de Oriente. Bueno, los nombrecitos ya vemos por dónde se mueven, ¿no? El requisito para entrar a la orden de Molé es tener entre 12 a 21 años, ser una persona de bien y creer en un solo dios. La orden de Molé no es una religión. Es por eso que dentro de ésta se prefieren no tocar temas políticos o religiosos para evitar conflictos entre sus miembros, pero cada uno es llamado a respetar a las ideas de otros. Teóricamente, lo mismo que hace en la masonería. De Molé es regido por siete virtudes cardinales, que son el alma de la estructura de los buenos ciudadanos. Esos sagrados preceptos son amor filial, reverencia por las cosas sagradas, cortesía, compañerismo, fidelidad, pureza, patriotismo. De igual manera, basa sus trabajos en tres baluartes principales, la Santa Biblia, la bandera de su patria, los libros escolares. La historia de la orden de Molé se divide en dos partes. La primera trata de cómo la creación y evolución de la organización, y la segunda es la del gran y noble héroe y mártir Jacques de Molé, del cual por su heroico ejemplo es tomado su nombre para la orden. Ya sabéis que fue el personaje... bueno, aquí no os lo va a decir. Espero. Formación de la orden de Molé. La orden de Molé fue fundada el 18 de marzo de 1919 por Frank Sherman Lahn, un exitoso hombre de negocios en la ciudad de Kansas, Missouri. ¿Os recuerda un poco esto a la misma forma en cómo funcionan los rotarios, etcétera, etcétera? Es de ayuda hacia los demás, de crear unos valores, etcétera, etcétera. Todo aparentemente muy sano y muy bonito. Durante la Primera Guerra Mundial se dio cuenta del difícil momento que estaba pasando la juventud al perder a sus padres luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Os recuerda también cómo se formó la Cruz Roja? Al ver las desgracias de la guerra y tal, se hace falta hacer algo. Él decidió que era necesaria una organización en la que esos jóvenes podrían asociarse con otros y aprender responsabilidad y otras importantes habilidades para la vida. Un niño huérfano llamado Louis Gordon Lauer y ocho de sus amigos se convirtieron en los primeros de Molé. Mirad con quién básicamente se mueven, con personas que tienen problemas en sus hogares por falta de padres, etcétera, ¿no? Es curioso, es la misma forma de trabajar que tenían los jesuitas, que supongo que aún deben utilizar, y es que utilizaban a niños huérfanos para conseguir ciertos objetivos mentalizando a esos niños para trabajar de más grandes a las órdenes del Papa. Eran como su padre, ¿no? Pues bien, la organización creció rápidamente y a finales de 1921, Lann se dio cuenta que había que dedicar tiempo completo a la nueva organización. Como la organización continuó creciendo, la fraternidad masónica tuvo ciertos intereses en Demolé y los masones dieron su reconocimiento oficial y aprobación para ayudarlos en muchos estados de Norteamérica. Hoy en día, muchos miembros de Demolé desean unirse a la masonería, otros se quedan satisfechos con lo aprendido en la orden de Demolé y practican las siete virtudes a lo largo de su vida. La orden de Demolé continuó su crecimiento, la iniciación de nuevos miembros y la institución de nuevos capítulos en cada estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para luego seguir creciendo hasta Cánada y ser considerada como una organización internacional. Desde entonces, la organización se ha extendido a muchos otros países alrededor del mundo, siendo reconocidos oficialmente Canadá, Filipinas, Aruba, Australia, Brasil, Bolivia, Alemania, Italia, Japón, Portugal, Perú, Uruguay y otros países del mundo. La organización ha crecido mucho. Por tanto, ¿cuántas personas que ya deben tener una cierta edad de niños pasaron por aquí ya antes, los que deben seguir pasando ahora, y los conceptos que de allí están aprendiendo, teóricamente, bajo el paraguas de creer en un Dios, en un Dios vivo? Satanás no es tan tonto. Evidentemente, por un lado hará creer que él no existe, por otro lado hará creer en Dios, pero por el otro lado meterá cuña donde haga falta para llevar a la gente, aunque teóricamente crean en Dios a donde él quiera. Y enseñarles esos conceptos que son tan reconocidos por el mundo esotérico. Pues bien, antes de pasar a esta sección sobre la Ouija, vamos precisamente a pasar este vídeo del pato Donald en Mad Magic Land. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Vaño! ¡Vaña! ¿Qué me se lo hace más por el lado? ¡Vaña! 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 ¿Para qué? ¡Qué raro! ¡Fue de esos cuatro árboles! 10 igual a 3.141592653589747, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¡Hola! 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 Hola, Donald. ¿Eso soy yo? ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. ¡Fantástico! ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Eso es para locos! ¿Locos? ¡Un momento, Donald! ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. ¡Va! Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras. Un gran loco, según tú. ¿Qué haremos? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas? ¡Hacemos! ¿Ah? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción horradio de dos a uno. Mediante simples fracciones logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los Pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Es una sesión musical. Es una sesión musical. ¡Shh! ¡Ah! ¡Ay, te apagas el ritmo! ¡Ay, te apagas el ritmo! ¡Ay, te apagas! Los pitagóricos con su fórmula matemática pusieron las bases de nuestra música actual. ¡Gracias! 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 Fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera. Y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es sólo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La catedral de Notre-Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Este titón de matemática así me gustaría estudiarlo. Ah, 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 ah. Donald. Ése me... No, no. ¿Las proporciones ideales? No exactamente. No, no. Me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¡Ah, no! ¿Qué tal? Sabía que no lo sabía. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia... El jazmín estrella... La estrella de mar... La flor de cera... Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo... en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. TENAS 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 TEN Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? ¡Caramba, señor espíritu! Esto es algo más que dos y dos o cuatro. Y también hay matemáticas en los juegos. ¡Juegos! ¡Te puedo! Empecemos con algo que se juega en un tablero. ¿Damas? No, ajedrez. ¿Ajedrez? Un combate matemático entre dos mentes. Es un juego que han disfrutado por siglos reyes y plebeyos. Un famoso matemático, Lewis Carroll, que al mismo tiempo era escritor, usó el ajedrez como escenario para su obra titulada A Través del Espejo. Alicia se encuentra ante un grupo no muy amistoso de piezas de ajedrez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Un peón, querida. Debe ser un peón perdido. ¡Todo soy eso! ¡Soy Donald! ¿Oíste? Dice que él es Donald. No, imposible. O quizás sea un Alicia. ¿Alicia? No, no, no. Es un peón perdido. ¿Peón perdido? ¡Datengan a ese peón! ¡Aquí no, señor espíritu! ¡Aquí no, señor! Pronto, toma uno. Ahora verás el juego desde una perspectiva más segura. El ajedrez es un juego de cálculo estratégico y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Jaque mate y el juego termina. Mucho, muy interesante, pero que sí. Casi todos los juegos se efectúan en áreas geométricas. El campo de béisbol es un diamante. ¡Qué bien! Además, sin matemáticas no podrían contárselos tantos. El fútbol abricano se juega en un rectángulo dividido por yardas. El básquetbol es un juego de círculos, esferas y rectángulos. Aún los juegos de los niños se juegan en áreas geométricas. ¿Qué sí es? ¿Pinto? No, un deporte matemático que se juega en un campo que equivale a dos cuadrados perfectos, usando tres esferas perfectas y muchos diamantes. En otras palabras, billar. ¡Qué bueno! ¡Eso me gusta! ¿Conoces el juego, verdad, Donald? ¡Claro! ¡Todo la por la que pegue a las otras! ¡Todo la por la que pegue a las otras! ¡Así! Bien, veamos cómo un experto en billar de tres bandas usa la cabeza. ¿Tres bandas? Sí, la bola principal no sólo debe pegarle a las otras dos, sino que debe tocar cuando menos tres lados de la mesa antes de hacer contacto con la bola final. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se necesita ser un experto para ejecutar varios tiros seguidos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. ¡Wow! ¡Eso es un tiro de suerte! ¿Suerte? No, pericia. Para este juego se necesita mucha experiencia. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, seis, siete. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Cómo lo hace! Es necesaria la técnica. Se le pega muy bajo a la bola para que ésta retroceda. Pegándole del lado derecho, el efecto hace a la bola botar dos veces en la misma banda. ¡Soyó! 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 Uno, dos, tres. ¿Qué tiene el matemático o eso? ¿Qué? Este juego requiere un cálculo preciso. Él visualiza cada jugada mentalmente. Podría jugar así, pero necesitaría demasiada suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa los diamantes que están marcados en las orillas como una guía matemática. Primero estudia el ángulo natural en que debe pegarle a la bola principal. Y después ve que debe rebotar en el diamante número tres. Para poder tirar necesita un número para su posición clave. Esto hace necesario utilizar otros números. No, cuando ya se sabe lo que se hace. Veamos. La posición clave es cuatro. Ahora una simple resta. Cuatro menos tres, uno. Así que si pega en el primer diamante no fallará. A esto se le llama utilizar el sistema de diamantes. Ángulo natural dos. Posición clave, uno y medio. Dos, dos y medio. Tres, tres y medio. Tres y medio menos dos da uno y medio. Así que hay que pegar entre el primero y segundo diamantes. Tres y medio menos dos. No, no, Donald. Las matemáticas son exactas. No hay que adivinar. Es muy sencillo. Ángulo natural dos. Posición clave, tres y medio. ¿Cuántos son tres y medio menos dos? Uno y medio. ¿Cuántos son tres y medio menos dos? ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Eso no falla! Si pego aquí. Cuatro y medio más cuatro. Cuatro y medio más seis y medio. Estás haciendo las cosas demasiado difíciles, Donald. ¡Eso no falla! Y ahora estás listo para el juego más interesante de todos. El campo en que se juega es tu imaginación Ah, mira en qué condiciones está tu mente Ideas anticuadas, errores, falsos conceptos, supersticiones, confusión Para poder pensar bien habrá que hacer limpieza Eso es, así está mejor Una limpieza completa Es un juego en el que se usan círculos y triángulos Imagínate un círculo perfecto Un círculo perfecto, Donald Perfecto, perfecto Pon un triángulo adentro Dale vuelta Ahora has girar el círculo y ¿qué tienes? Una pelota Sí, una esfera Todas las formas nacen primero en la mente Corta una rebanada de arriba y tendrás Un fíjido de abierto Así es Un lente es una sección de una esfera Todos los instrumentos ópticos tienen su origen en las matemáticas ¿Te das cuenta? Las matemáticas son algo más que simples números y ecuaciones Volvamos a nuestro círculo y triángulo Lo hacemos girar así y tendremos Una rueda El círculo ha sido la base de muchas de las invenciones del hombre En la mente se pueden crear las cosas más maravillosas Si hacemos girar el triángulo tendremos Rebanémoslo En el cono existen infinidad de formas matemáticas de gran utilidad Rebanémoslo otra vez Y muchas otras veces Esta vez las órbitas de los planetas y sus satélites Han salido del cono No importa cómo se le corte Siempre es matemático Un corte así nos da el reflector de un parbuscador En esta otra forma El espejo de un telescopio gigante Con una línea en el cono Producimos un taladro Y un resorte ¿Y qué te parece esto? ¿Qué número marcó? La mente es el lugar donde nacen todos los descubrimientos científicos del hombre Cuando se usa inteligentemente no tiene límites Piensa en el símbolo de los pitagóricos Ahora ponle otro adentro Y un tercero Y un cuarto Ni el lápiz más fino podría dibujar lo que puedes pensar Y no hay papel suficientemente grande para captar lo que puedes imaginarte Es más Solo en la mente se puede concebir lo infinito Las matemáticas nos han abierto las puertas de muchos emocionantes caminos científicos Cada descubrimiento conduce a muchos otros Es una cadena interminable ¿Qué pasa aquí? Esta puerta no se abre Está con llave Claro, están con llave porque son las puertas del futuro Y la llave que las abrirá será Las matemáticas Exacto Las matemáticas Los incontables tesoros de la ciencia están guardados tras esas puertas A su tiempo serán abiertas por las mentes estudiosas de futuras generaciones Según las palabras de Galileo Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo Bien, ya sé que los dibujos animados han sido un poco extensos Pero creo que valía la pena si en verdad queremos pensar lo que allí nos estaban mostrando Si os habéis dado cuenta, estaba lleno de detallitos sumamente importantes Solo empezar los dibujos animados Nos damos cuenta que Donald pasa por dentro de un 8 Y entra este mundo de los números Está pasando a través del cosmos El 8 es el infinito, el universo De ahí que las catedrales góticas se hiciesen precisamente con 8 puntas Era la unión entre lo humano y lo divino Se pasaba a otra dimensión ¿Vale? O sea que ya empezaba bien el vídeo Luego van saliendo detalles continuamente Para que citar ya la explicación técnica de la estrella de 5 puntas De los pitagóricos Que en verdad ya no venía de ellos Eso viene de más atrás Pero es igual, sabéis, desde la torre de Babel Los conocimientos que esas personas tenían Se fueron transmitiendo a través de generaciones Pero normalmente siempre eran a través de lo que ahora llamaríamos sociedades secretas Pero no todo el mundo recibió ese conocimiento Se fue perdiendo con el paso de los años Quedaron en manos de algunas personas Y con el paso del tiempo Personas que iban introduciéndose en estos conocimientos No solo eran conocimientos matemáticos Como aquí nos muestran Que ya veis que verdaderamente Dios hizo las cosas perfectamente matemáticamente Pero que evidentemente Satanás Lo que hace es utilizar la perfección que Dios ha hecho Y pasarlo todo a su terreno Entonces, bajo la perspicacia De mostrar la parte perfecta y bondadosa de las cosas De cómo cuadra todo Luego lo sigue distorsionando una vez más Hacia su objetivo Que es el de desviar a las personas de Dios Todos estos conocimientos que a nosotros Tantas veces nos pasan desapercibidos Son utilizados Entre las sociedades secretas Desde hace años, ya lo veis Para transmitir una serie de conocimientos Que finalmente terminan aplicando A algo más Que las matemáticas Terminan con astrología Terminan con Grandes cosas Que teóricamente son muy buenas Y que nosotros hemos ido viendo Cómo precisamente llevan al sector del diablo No a las cosas de Dios Había muchas cosas que comentar Sobre el vídeo del pato Donald Si os habéis fijado Cuando ha terminado Quizás la parte que se podía hacer Más tediosa Que era quizás la parte del juego de billar Si os habéis dado cuenta Justo cuando termina eso Le dicen que tiene que poner su mente De un modo que quede limpia Y le empiezan a decir Una serie de palabras De preconceptos Etcétera, etcétera Que él tiene que eliminar Para recibir ese conocimiento De hecho es así El modo de poder conectar Para entender Lo que viene después Y poner su mente en orden Equivalía a querer decir que Cuidado Porque estas cosas Que en un principio Parecen desechables Son cosas buenas Y ellos muestran La parte buena De las cosas Por detrás Hay la conexión Con lo satánico Pero evidentemente Ellos esto no lo van a decir Yo creo que el vídeo No tenía para nada Desperdicio Se podían analizar Muchas más cuestiones Por ejemplo Lo de Alicia En el país de las maravillas Que habla del Asunto del espejo Ya sabéis que el espejo Para el mundo esotérico Es pasar de una dimensión A otra Un reflejo De lo del cielo Con la tierra Tierra con cielo Etcétera, etcétera Pues bien Todo funciona A base de lo mismo Pero ya veis Qué fácil es Cuando somos niños Ver estas cosas Y hechas atractivamente Nos entran muy bien Entonces Estos conceptos Como pasan bien Tú ya no los vas a ver Como extraños O como algo Que te va a llevar A la parte Del lado oscuro Sino que lo vas a ver Como conocimientos Entonces Entrar en sociedades secretas Es muy positivo Según ellos Porque Conoces más cosas Que el resto de la gente Pues como no va a entender Para qué explicárselo ¿No? Aunque quizás Va a llegar un momento En que Todo el mundo Podrá entender Porque habrá una Conciencia abierta De todos Por cuestiones cósmicas Etcétera Astrológicas Y demás Pues bien Ese es el conocimiento De Satanás No es el conocimiento De Dios Y si os habéis fijado También nos hablaba De cómo al final En un futuro A través de gente Que irá estudiando Se va a desvelar Todas las cuestiones Del futuro También nos decían aquí Más o menos Pues bien Para eso Nosotros tenemos Las profecías bíblicas Pero sabéis Mirad Lo bien Que está tramado todo Porque las mismísimas Profecías bíblicas Muchas de ellas Están basadas En matemáticas Nosotros hemos visto En alguna Conferencia anterior De las primeras Como las profecías Sobre el papado Se cumplen Matemáticamente Seguiremos viendo En estudios bíblicos Posteriores Como hay otras Profecías De tiempo Que están Basadas Precisamente En matemáticas Y que nosotros Lo podremos demostrar Como se cumplen Exactamente Pero bien El mundo de Satanás Ya se sabe Va a hacer plagios De las cosas de Dios Sencillamente Le va a dar un toque Para torcerlo Hacia su lado Pues ahora Lo que vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!